Ahora ya estamos evaluando el tema de los 109 millones. Hemos hecho una revisión a los documentos que nos dio el tesis y hemos encontrado algunas incongruencias realmente con las que se nos había presentado inicialmente. Nos alegra que incluso si algunas cosas se estén corrigiendo, por ejemplo, en este documento ya no aparecen los 352 aquellos trajes que sirven para ir a detectar bombas, sino que ya solo aparecen dos. Eso ya nos parece que ya es una corrección. También nos parecen temas que también están completamente exagerados. Por ejemplo, nos aparecían sillas de ruedas en 3.800 millones de dólares. Creemos que una silla de ruedas nunca va a llegar a ese precio. Entonces nos aparecían datos que nos habían dado, que nos habían proporcionado y que ahora ya se han corregido de alguna forma. Por ejemplo, tenis, pares de tenis de zapatos comprados a 200 dólares. Eso también lo veíamos demasiado caro. Entonces creo que lastimosamente este préstamo lo hicieron o un poco a la carrera, o no sé, a lo mejor con la intención de elevar un poco los costos que estaban planteando. Al final nosotros hemos encontrado alrededor de 18 millones de dólares que podemos distribuirlo. Creemos que es importante. Durante esos 18 millones de dólares, por ejemplo, vienen 166 vehículos que hay que comprar. Creemos que hay que darle movilidad a la policía. Podríamos comprar alrededor, qué sé yo, unos 100 más. Perfectamente podemos comprarlo. O sea, nosotros lo que queremos es equipar de verdad y ayudarle al tema de la delincuencia. Hemos estado siempre proactivos a ese tipo de acciones y creo que es importante. Y en eso es que estamos en esa evaluación. Así que estamos haciendo todos esos transajustes. Luego, por supuesto, pediremos algún tipo de reunión con los señores responsables del gobierno y haremos las discusiones pertinentes y esperamos que hoy mismo incluso pueda aprobarse. Diputado, Erick Salguero decía que hay que dialogar con el gobierno. ¿Es el cambio dentro del Cohena quizás a... Nosotros siempre hemos estado y nuestro presidente justamente lo ha manifestado y estamos en esa línea del diálogo. O sea, vamos a hacer estas correcciones, por ejemplo, y esperamos dialogar. O sea, lo que importa aquí es que tengamos entendimiento, que veamos estos datos y cualquier otra acción que nosotros podamos hacer. Siempre lo hemos dicho, es necesario estar abiertos al diálogo. Es importante. Nuestro presidente lo ha ratificado. Y por supuesto que estamos siempre dispuestos a poder dialogar, a aceptarlo con todas las fuerzas políticas, con el gobierno, por supuesto, también. Usted decía a principios de semana que había un posible conflicto de interés en el caso de videovigilancia y el señor Osiris Luna Mesa. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Se ha dilucidado? Bueno, quiero decirle que en el tema de videovigilancia nosotros creemos que se necesita mucho videovigilancia en el país. Esa es una realidad. Para combatir el tema de la delincuencia. Nosotros creemos que ese rubro realmente, al costo que han puesto las cámaras, también aparece ahí, aparece, si no mal recuerdo, un ahorro de casi de 5 millones de dólares. O sea, que no recuerdo que se ha rebajado. Porque hay cámaras ahí, realmente, con un costo que uno se mete en cualquier... Y esto es comprándolas individualmente. Ya no digamos comprándolas, que usted va a comprar una cantidad bastante grande. Entonces, yo creo que ahí eso puede ser una parte del ajuste. Y, por supuesto, lo que sí también en el dictamen debe quedar claro, que en definitiva no va a poderse utilizar esta videovigilancia donde ya se estén haciendo otros recursos. Yo creo que eso es importante. Eso significa que una calle donde ya la alcaldía puso videovigilancia, definitivamente ya no es necesario que este proyecto vaya a poner videovigilancia. Y lo que sí vamos a poner también en el mismo dictamen es que esto sea una cuestión que vaya integrada. O sea, que todo mundo, que no hagamos esfuerzos aislados. Que la alcaldía no esté por un lado, que los señores de la APP por otro lado, y que este proyecto de la policía por otro lado, y así sucesivamente. Sino que esto sea integrado y que todos al final contribuyamos a que esto salga bien y que le ayude, de verdad, la seguridad al pueblo salvadoreño.